Si eres arroyo mujer, yo soy arena Para que vueles mujer, me vuelvo viento No pienso diante si me lo pides Porque es amor mujer, lo que yo siento Aunque te ame mujer, no tengas dudas Nadie jamás de mujer, te amará tanto Tampoco doy Seguimos uniendo caminos como cada viernes pegado a CLDTV Y www.cldtv.com Vamos a, con mucho gusto, recibir un mano a mano muy especial Con la gente que llega desde 33 Copla Alta, primera parte Lejana, aún lejana Te siento mía, cada mañana Quizás no sepas que aún lejana Tú me despiertas con tu mirada Antes que nada, un placer, de verdad Gracias por la invitación Y bueno, se forma hace ya unos cuantos años Estamos precisamente celebrando los 10 años de la formación del dúo Más allá de que nos conocemos de toda la vida, básicamente Desde la infancia, en la escuela Con Néstor Y bueno Lo que tú decís de que ya lleva varias páginas Uno casi que día a día no se da cuenta Pero efectivamente Mirando un poco para atrás Uno se da cuenta que ha pasado Una cantidad importante de tiempo Y han sucedido muchas cosas en el camino Que bueno, uno no deja de sorprenderse Y bueno, de disfrutar día a día De la posibilidad de hacer lo que a uno le guste Y de poder compartirlo con la gente Que en definitiva es para quien uno lo hace ¿Cómo comienza más que nada esa formación? Bien, yo nací, en realidad yo nací en Montevideo Y me fui niño para Santa Clara Yo digo que, o sea, yo soy de Santa Clara en realidad Porque, digo, me formé, digamos, desde la infancia Ya viví la mayor parte de mi vida en Santa Clara 33 Pero en realidad yo nací en Montevideo Y bueno, allá por Santa Clara Bueno, lo conocí a Néstor en la escuela Y bueno, después La vida nos ha llevado por caminos cercanos Afortunadamente Bienvenido a este mano a mano Y contanos un poco de tu infancia De dónde naces Yo nací en Santa Clara Tengo el privilegio de decir que nací ahí mismo En Santa Clara En el centro oficial de Santa Clara Y pasé gran parte de mi infancia Y mi adolescencia en el campo Por supuesto, yendo a estudiar Como corresponde Pero viviendo en el campo Mi padre es un paisano Mi madre es una ama de casa Y bueno, tuve la suerte De crearme con esa libertad Que ahora, hablando de esas cosas Hablando de los hijos Y viendo de la forma que Que lo criaron a uno Y con la misma intención Que uno tiene que criar a los de uno Hace no muy poco tiempo Nos mudamos a Yo me había radicado a Montevideo, obviamente Y nos mudamos nuevo al campo Porque yo creo que esa libertad Con la que yo me crié O con la que se crió la gente del campo Es una cosa que llevan intrínseca Después de los gurises Y me parece que Es una buena cosa No coartarles esa libertad Esa posibilidad de dejar la puerta abierta Y que salgan Y bueno, y ahora entonces Este, radicado en el campo Y de repente Un poco inspira, ¿no? Para las letras Para la música Sí, sí Yo creo que igualmente Soy de los que pienso Que uno lleva mucho el paisaje adentro Que uno tiene en la retina Y en el oído La imagen del lugar Donde tiene los afectos En definitiva Pero sin duda Que ayuda mucho al alma A mí, por lo menos particularmente La calma del campo Y ese tiempo un poco más pausado Le da otra calma al alma Y eso ayuda Sin duda para componer Eso, indudablemente Si hoy en este momento Que estás viviendo Y en lo personal Mirás para atrás ¿Qué se te viene? ¿Qué imágenes son las primeras Que se te vienen De esa infancia Y de ese pasado? Mucha felicidad Mucha libertad Eso sin duda Y después Mirando lo más próximo Ese pasado más cercano Mucho trabajo Y muchas decisiones vocacionales Nosotros optamos En algún momento De la vida nuestra Con Alejandro De que lo que queríamos hacer Era esto Yo creo que lo tuvimos Muy presente siempre Pero siempre hay que dar Ese paso Y decidirse Que yo creo Que la vocación Es lo fundamental Después el resto De las cosas Va y viene Como van y vienen Los medios para vivir Pero Yo no creo Que haya buenos profesionales Si no son vocacionales Entonces Eso es una buena cosa A nosotros Nos ha ayudado mucho La vocación A sobrellevar Los malos ratos Y obviamente A celebrar Con mucho más ímpetu Las buenas cosas Esto es el corazón Esto es el corazón dividido Entre la capital Y 33 Es verdad Sí Aquello de las dos Querencia Que decía Dimo un poco Yo Siempre Más allá De que a veces Se estresa un poco Con la vorágine De Montevideo Y bueno Se vive un poco Más rápido Que en el interior Sin duda Pero uno le tiene aprecio Yo le tengo aprecio A tanto a Montevideo Como a Santa Clara Por Bueno Por haber vivido Partes importantes De mi vida En los dos lugares Sin duda Pero Al momento Si me preguntan De donde soy Yo digo siempre Que soy de Santa Clara Porque Ahí me hice Así me siento Y esa mezcla Bueno Encontrada Entre Montevideo Y 33 ¿Qué recuerdos te trae? Y bueno Me trae El recuerdo De cuando llegué A Santa Clara Por ejemplo El primer día de escuela Por ejemplo El Montevideo El Montevideo Esa cosa Ese tipo de cosas Las tengo muy presentes Sin duda De ese momento Digamos De transición Entre una cosa Y la otra Y después Ya de más grande El hecho De El regreso Entre comillas A Montevideo Después de De haber Pasado toda La adolescencia En Santa Clara Y además Haber venido A Montevideo A Bueno A buscar otros horizontes Como se dice habitualmente Buscar trabajo Etcétera Etcétera Nos vimos juntos Con Néstor Así que Ya venía de antes Quiero decir Con ese comentario Y bueno Ahí Sin duda Fue una de las épocas Más Más importantes En el sentido De que uno Rescata de esa época Muchas cosas Y muchos recuerdos Para Que lo seguimos utilizando En el día de hoy Es una mezcla rara A lo tuyo Porque Generalmente Del interior Se va Hacia Montevideo A buscar nuevos horizontes Pero vos vas En principio De Montevideo Al interior Y luego A la inversa Es verdad Como te decía Yo en realidad Cuando me fui a Santa Clara Mi familia se fue Era muy niño Pero si Lo suficientemente grande Como para tener recuerdos Obviamente De Montevideo De la escuela Los primeros años de escuela Acá en Montevideo Y eso Y como te decía De la llegada A Santa Clara Que para mi Fue un cambio radical En mi vida En muchos sentidos Mi familia Siempre Mi familia Es de Por aquella zona Allá de Santa Clara En realidad De Arevalo Cuchilla del Carmen En Cerro Largo Por allá Paso Pereira Esa zona Entonces Digamos que Por más de que yo nací En Montevideo El campo siempre Lo estuve muy cerquita Por un tema De nostalgia De mis padres El recuerdo El diario De las anécdotas De camperas Los cuentos De la vida En el campo Un poco Eso lo va inclinando A uno Lo acerca Digamos A toda esa cultura A través De esas historias De esas anécdotas Casi que marca Un rumbo Hacia la lectura Que uno Va consumiendo La música Por supuesto Entonces Es como Sin duda Es una mezcla Es una mezcla Un poco rara Así Tener la razón Plegaria Plegaria del viento Sonrisa del río Lamento del sol Sal Plegaria del viento Sonrisa del río Lamento del sol Sal ¡Suscríbete al viento! ¡Suscríbete al viento! ¡Suscríbete al viento!